Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta semana vamos a hablar de cine y de los premios Oscar que se entregaron la semana pasada. Daremos nuestras opiniones sobre las películas ganadoras y sobre qué determinó su nominación y la entrega de los premios. Este año a mí todas las películas la verdad que me gustaron, me gustaron mucho, que no siempre me pasa. Así que si usted no ha ido a ver alguna, póngalas en su agenda porque para mí la selección fue estupenda. Ahora además tenemos las ventajas de poder ver estas películas en su casa, con las cajitas de los diferentes suplidores, aunque para mí el cine es insustituible. Ese relax que uno siente, esa pantalla grande y hasta le voy a hacer su cuñita a Nuevo Centro porque yo no me gusta cambiar. A mí me encanta como esa familiaridad que uno siente. Bueno, pero para hablar sobre estas películas y la premiación, nos acompañan esta noche Carlos Almanzar y Leticia Bernisbetia, dos expertos conocedores de cine. Buenas noches, Carlito. Buenas noches, Leticia. Aquí estamos orondos. Buenas noches. Y con todas las predicciones cumplidas. En nuestro ambiente, en nuestra agua. Muy amoso. ¡Vayas! Encantada de estar aquí con ustedes. Señores, entre tantas cosas que han pasado este último año, cosas serias, el Brexit, la no aprobación en Colombia, del acuerdo de paz, la salida del Donald Trump, lo de Miss Universo que pasó hace poco, bueno, pues también hubo sorpresa en el Oscar. Y la verdad es que todo iba muy bien hasta el final cuando Warren Beatty llama a la entrega del premio a la película, que es el premio más importante, ¿verdad? La culminación, a la película elegida. Y llaman a La La Lam, que dicho sea de paso, era la preferida. Y con este lío que se arma con lo de Moonline, ahora yo pregunto, mucha gente dice que también esto pudo haber sido expresamente para ganar público. A mí la verdad es que no me parece. Bueno, mire, la empresa que hace el conteo de las votaciones cada año es la Pricewaterhouse. Sí. Una empresa que tiene 89 años supliendo el servicio a la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. Es verdad. No se iban a prestar para eso. Una empresa que produce 40 mil millones de dólares al año pasado, el 2016. Bueno, le lleva a la contabilidad a empresas grandes aquí. Sí, sí. Y en todas partes están ellos. En todas partes del mundo. Yo no creo que se prestara para eso. Hubo un error. Entregaron un sobre con dos tarjetas. Con la cara del pobre Warren Beatty, que se lo da, ¿eh? Yo te lo digo, que yo me hubiera pasado lo mismo y me quedo chivo. Y digo, a mi compañera, mira, ¿cuál de esto? ¿Por qué? No, fue terrible porque ponen un maletín de cada lado del escenario porque hay solo dos maletines con las tarjetas, entiendo, ¿no? Entonces, dependiendo de qué persona entre de qué lado, le dan a una sola la tarjeta y siempre hay una duplicación. Entonces, le dieron la tarjeta equivocada. Eso fue lo que pasó. Porque una de las tarjetas decía Emma Stone, la La Land. Y la otra, Moonlight Best Picture. Sí, sí. Pero la otra decía Mejor Actriz. Sí, porque ya se había entregado porque Leonardo DiCaprio había entregado ese premio a Emma Stone. Claro, claro. Había que sacar esa tarjeta ya. El error estuvo ahí. Y fíjate que cuando él le da la tarjeta a ella, ella no se percató del error porque no había leído. Ella creyó que era para que ella lo anunciara. Pero notaron que él sí se dio cuenta. Sí, él sí se dio cuenta. Se quedó vacilando ahí. Qué terrible en ese momento. Y él creyó salir del aprieto porque él lo que quiso hacer fue consultarle a ella, no pasársela para que ella viera la sorpresa. Ella fue la que metió la paz. Ahora, señores, ¿qué sentirían la gente de La La Land? No fue nada agradable aquello. Yo, por suerte, uno de ellos, que ya tenía estatuilla de otra categoría, dijo, señores, por favor, la gente de Moonlight que suba. No somos... No estoy relajando, suban. Eso fue terrible. Eso fue terrible. Por lo menos hay colegueos de galantería. Pero en sentido general. No, fue fantástico. ¿Y tú sabes qué pasó? Yo encontré como que la calidad de las películas este año estuvieron un poco, en sentido general, un poquito por debajo de los otros años. Ay, a mí me encantaron, Carlitos. A mí me encantó, por ejemplo, mucho Talentos Ocultos. Hasta el último hombre, Huxley Rich, la de Mel Gibson, la misma La La Land. O sea, son las... ¿No te gustó Fence, por ejemplo? Bueno, Fence tiene un problema. Fence es una obra de teatro. Sí, es verdad. Originalmente. Sí, y grabada en un escenario muy pequeño. Muy pequeño, no salieron del patio de la casa. Muy buenas actuaciones de Viola Davis. La historia muy buena. Ya Denzel Washington. Y Lion me encantó. Lion, o sea... Oye, ¿y no les gustó Moonlight? Moonlight muy buena también. ¿Tú sabes que Moonlight no me gustó tanto? Que fue la ganadora. Yo entiendo, estoy con Leticia, que yo pensaba que iba a ganar La La Land. Sí. ¿Por qué? Porque la logística de hacer La La Land era muy complicada, muy compleja. Pero ganó seis premios. Le fue bien, pero no ganó el principal. ¿Sabes que yo pensaba, Carlos, que iba a ganar La La Land? Porque Hollywood tiene esta tendencia de dialogar consigo mismo. Es una película sobre la belleza de las películas, ¿no? Y esas películas tienden a ganar. Pero a mí me anima que haya ganado Moonlight. Sí, que es una oda a Hollywood, La La Land. No, yo estoy de acuerdo contigo. A mí me gustó que premiaran a Barry Jenkins. Exacto. Un director que trabajó con un presupuesto de cinco millones de dólares. Eso es dinero, coque money. Eso es increíble. Eso es para galletitas, señor, en Hollywood. Sí, sí, sí. Eso es dinero. Es un mérito en sí mismo. Y háblenme un poquito de Moonlight. A mí me pareció muy fuerte la película. También se dice que es un poco la autobiografía del director. Del propio director. Háblenme un poco de esto. Bueno, esta película, hay una fiesta ahora en el barrio donde se filmó. Incluso en el proceso de producción, cuando le dijeron a los habitantes del barrio, miren, el que está dirigiendo se crió aquí. ¿Tú tienes algo ahí, Leticia, de esta? Vamos a le dirle al director. Sí, es muy importante eso. Es la Moonlight. Moonlight significa luz de luna. Está basada en una obra de teatro que se llama A la luz de la luna, los muchachos negros se ven azules. Que me pareció una belleza de nombre. Repito, oigan el nombre. A la luz de la luna, los muchachos negros se ven azules. Por eso es que ustedes ven que hay momentos en que él le unta aceite en la cara a los actores para lograr tonalidades, lo que se llaman matices, texturas visuales. Texturas visuales. Oye, qué cosa tan bonita. Combinada con los estados anímicos. Que eso combinado tiene un efecto profundo en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Es lindísima. Estoy completamente de acuerdo con Carlos en esto, Mónica. Porque no solo es un tema de cómo se maneja la fotografía, que es magistral en la película, sino de la diversidad. De cómo manejar el tema de la diversidad. Porque es la historia de cómo crece un niño en una comunidad que es afrodescendiente y que además este niño es gay. Entonces, sufre bullying, sufre muchísima discriminación. Él no estaba seguro si era gay, pero al final se... Sí, bueno, tiene una relación, la única relación de su vida. Entonces, digamos que es una película muy emocional, con muchos matices y muchísima riqueza, pero que se va desilvanando poco a poco. Y ganó no solo mejor dirección, sino también mejor guión original. Perdón, mejor guión adaptado. Mejor guión adaptado. Porque el guión original fue de Kenneth Lonergan, el director de Manchester, Frente al Mar. Que fue otra película muy buena, muy interesante, un poco pesada, un poco lenta, un poco lúgubre. El drama fuerte. Un drama fuerte. Que yo todo el tiempo dije, Casey Affleck va a ganar, había ganado el Globo de Oro ya, como mejor actor. Porque, ok, Denzel Washington hizo un trabajo extraordinario, pero... Que también las personas creían que era Denzel Washington. Sí, se esperaba. Pero el trabajo que hizo Casey Affleck no quedó una sola emoción de pesar, de tristeza, que él no externara. Aunque con Denzel Washington se dice, el espectador se olvida de que está viendo a un actor de tan bien que lo hizo. Claro, claro, porque protagoniza su papel. Muy bien lo hizo Denzel Washington. Pero yo me quedé siempre con Casey Affleck. O sea, tú ibas a Casey Affleck. Todo el tiempo aposté a Casey Affleck. Digo, no lo digo ahora, digo, ah, ahora sí es bueno, porque él ganó. No, 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 ahí están las grabaciones de lo que decíamos antes. A mí sí me extrañó porque a veces los premios a la Academia son más de trayectoria, ¿no? Y Denzel Washington no solo tenía el elemento diversidad, sino que tenía como un peso, tenía algo a cuento. Este muchecito es muy joven. Tú sabes, Leticia, Mónica, ¿qué entendí yo que le hizo falta a Fences? ¿Qué sería? Si el hijo de él está jugando fútbol en el bachillerato, lo que sea, pónmelo aunque sea un poquito jugando fútbol. Si el propio Denzel Washington era un jugador de béisbol cuando era joven, pónmelo jugando o alguien que lo encarne a él más joven jugando béisbol. Y principalmente al hijo, porque la historia, claro, uno hubiera enganchado más con el sentimiento de que, caramba, pero míralo jugando. O sea, es verdad, faltó esa parte. Eso es lo que yo entiendo. Yo no digo quizá el papá, pero al hijo sí. Es muy horizontal, es una película quizá pensada para que los actores destaquen, ¿no? Exactamente. Hay que respetar al director, que fue propio Denzel Washington. Aunque el desarrollo de la película yo lo encontré muy bueno, porque comienza metidos ellos en la basura, en esas chanzas. Recogiendo basura en la calle. Claro, y va metiéndonos en el drama. O sea, cuando la película comienza, tú no te imaginas el drama que viene atrás. Pero tú sabes por qué yo respeto mucho a Moonlight, La La Land, Hasta el Último Hombre, Talentos Ocultos. Porque hay un lenguaje cinematográfico para diferenciarlo del lenguaje del teatro. Y esas películas para mí estaban por encima de las que eran muy habladas. O sea, tú hablas del lenguaje cinematográfico en cuanto a la fotografía. Sácame la cámara, sácamela. No me la deje tanto tiempo dentro de las cuatro paredes. Eso es lo que quiero decir. Claro, claro, que en Fences, por ejemplo. Por lo menos, es mi parecer muy personal. Yo respeto a otra gente. No, no, es verdad, es verdad. Es la diferencia del teatro al cine. Aprovecho para decir, señores, no tengan miedo de decir que a una película le guste o no le guste. Claro, claro. Porque, por ejemplo, si mi reserva de conocimientos y mi sensibilidad para el arte no están muy desarrolladas, bueno, lamentablemente, yo digo, bueno, no me gustó, la encontré aburrida. Y ya, hay que respetar a esa persona. Claro, claro, completamente. Además, cuando se hace cine, se hace para un público demasiado grande. O sea, no solamente se hace para los que han estudiado cine, que quizás ustedes ven las películas desde otro punto de vista. La ven buscando, pues, en la originalidad, la perfección en esto que el otro. Uno lo ve más en cuanto a la historia, en cuanto a la belleza de la película y principalmente la identificación. La identificación es básico para que a uno le guste una película o no. Cuando tú no te identificas con una película, te gusta menos. Yo te digo la verdad, hay momentos de carros de fuego que yo lloro. Que yo lloro. Cuando la película comienza, que tumban al protagonista y da tres vueltas así. Y él se incorpora, se para y sale a correr y gana la competencia. A mí se me salen las lágrimas. Carlos. A mí se me salen las lágrimas. Es que eso es una belleza. Carlos es muy de clásicos, ¿no? O sea, esa es una secuencia muy estudiada. Cuando uno estudia cine. Pero que es que la veo como 10 mil veces. Claro, y se estudia por montaje, se estudia por sonido. Bueno, entonces podemos hablar de qué es mejor verlas en la casa, que tú las paras. A mí me encanta eso. Es muy bueno para estudiarse. Por ejemplo, la gente me dice, Carlos, cada vez que ponen a Forrest Gump en el cable, me quedo a verla. Cada vez que ponen Shawshank Redemption, que se llama aquí Sueños de Fuga, me quedo a verla. Y es verdad. Pero sí me parece muy interesante lo que decías, Mónica, que cada quien ve diferentes cosas en las películas. Y no hay una manera correcta de ver. De hecho, hay un cine, yo diría que es este, el que se premia en los premios de la Academia, que está más orientado hacia el entretenimiento. Y el entretenimiento es parte de la vida también y tiene que tener un espacio. Pero lo lindo del cine es que me trae conocimiento de forma entretenida. Por ejemplo, poca gente sabía que estas tres señoras, matemáticas, trabajaron con la NASA. Eran negras. Victoria Verídica. Claro, claro. Entonces, con esa película aprenden eso. Y viste que llevaron a la viejita, a la entrega. Ah, la vi, sí, en una silla de ruedas. La única que estaba viva. Que, por cierto, me la encontré bastante clara. Sí. Sí, la vi como muy blanca. Yo la vi. Yo la vi muy blanca. Bueno. Para nosotros no era tan oscura, ¿no? Sí, aunque ahí el otro tema de diversidad no es solo el de la afrodescendencia, sino el tema de género. Las mujeres, y no son las mujeres en la ciencia, que es importantísimo porque es como un 20% de las mujeres que hacen investigación científica, incluso hoy en día, sino de las mujeres en el cine. Que ese tema quizás se destacó poco en la gana. Oye, eso sí está caliente. Que tenemos, Mónica, que hacer programas para hablar de esas interioridades del cine. Como dice ella, se dice que habrá una demanda contra los seis estudios principales de Hollywood por discriminar a la mujer. ¡Wow! Y no ponerlas a dirigir más películas. Sí, bueno, de hecho, lo pueden ver en la ceremonia del domingo pasado, ¿cuántas directoras fueron nominadas? Ninguna. Una sola guionista. Bueno, estuvo Eva Duvernay, la que hizo Selma. ¿Directora? Ah, sí, exacto. Por un documental de Netflix. Carlos, lo tienes muy estudiado. Que se llama 13. Excelente, sí. Bueno, mi amor, es que yo manejo ciertas informaciones. Muy bien, muy bien, qué bueno. Mónica, me encantan tus invitados. Contacto. Ustedes saben que tenemos las conexiones con Hollywood, vayas. Y leí en un artículo del país que entre los cargos técnicos no hacían ni 20% de las nominaciones las mujeres. ¡Wow! Productoras, artistas. Todavía no hay una sola película de acción. Dirigida. De buen presupuesto dirigida por una mujer. Incluso, o sea. Los estudios les tienen miedo. Se ha hablado hasta de que le tienen miedo de poner un gran presupuesto en manos de una mujer. Exactamente. Yo entiendo en la parte de mucha acción y de guerra, porque quizás históricamente el hombre como que conoce más de esta parte, pero no, no debe ser. Es que la mujer está tan preparada como el hombre. Incluso, como dice Leticia, ni siquiera en aquellos puestos, editora, mezcla de sonido, guiones, libretos, lo que fuera, ni siquiera hay una proporción. Y mira, la mujer tiene que tener, por ejemplo, en la edición mucho más sensibilidad. Es una cuestión de acceso. Como la película Hidden Figures puso en el mundo de las ciencias, si tú das acceso y hay una cultura y hay una educación y se les enseña desde a todos por igual que pueden acceder a diferentes cosas y ser lo que quieran, entonces realmente no tendría por qué haber una diferencia de género, sino una diferencia de sensibilidad o de talento. Sería igualmente competitivo, ¿no? Sí, claro. Y me llamó la atención también que este muchacho que se quejó el año pasado de que no, de los premios a los negros, sí le dieron el Oscar este año. Bueno, ganó, como tú dices, por secundario, Mahershala Ali de Moonlight. Bueno, él es excelente, pero es verdad que la academia quizás fue un poquito evidente en la diferencia radical que marcó con respecto al año pasado. Tú sabes cuántos nuevos miembros hay. La academia dio entrada a 670 nuevos miembros que pueden votar, buscando la diversidad. Hay latinos, hay latinos, hay esta Perugorría, el actor cubano, Perugorría. Entonces, a 600 nuevos, hay 6 mil y pico. Y generalmente, ¿al año abren a nuevos miembros? No, 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 eso vino por lo que ella dice. Exacto, hubo un compromiso a raíz del escándalo del año pasado, porque fue un escandalazo mediático, hicieron un compromiso hasta los 2020 para hacer una balanza 50-50 de miembros. Pero además este año hicieron un buen cambio que llevó a las cosas, no son equitativas todavía, pero sí hay un 80-20, que era algo así como 90-10. Es una cosa. Wow, pues por eso hubo el cambio, indudablemente. Quisieron responder, bueno, vámonos a la pausa y vamos a ver algunos de los cortitos que tenemos de las películas que ganaron y la actuación de ellos, para que si usted no la ha visto, vaya. Y si la vio, vamos a verla como en detalle, sí. Y hablamos de esto, volvemos. Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida. Pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad, pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Busca con para, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. A tu lado siempre. Popular. 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 maximum. Wall. Bundanciera del Banco Central de la República Dominicana. Ah,ystem. Assad. Cleveland. lessons. Lana verliera de Dominicana. Marvel. additive. También tengo cierta debilidad por la ciencia ficción, es un poco mi género. La película dialoga en algunos planos con algunas grandes películas del cine, como 2001, Odisea del Espacio, y toda la aproximación a lo alienígena, lo otro, lo extraño, lo extraterrestre. Me encantó que fuera la protagonista una madre soltera, profesora, una traductora, y que ella fuera la heroína, me pareció muy novedoso. No sé qué piensas tú, Carlos. Amy Adams. Sí, una gran actriz. Bueno, mucha gente pegó el grito porque no la nominaron a ella, entre las mejores actrices. Esta película, como dice Mónica, pues críticas un poquito encontradas, mucha gente la encontraron aburrida, no la entendieron, pero creo que es una forma poética de hablarnos de ese supuesto encuentro con los extraterrestres, en vez del clásico, ¡Ay, las naves nos van a atacar, nos van a matar! No, 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 no fue así esto. Que hace mucho que no se trataba, así como E.T. Sí, porque como dice ella, el director Denis Villeneuve, que es un director canadiense, hizo Sicario, usó elementos de 2001, Odisea del Espacio, los combinó, y no cayó en eso de los combates y los pleitos. Sí, de llegar a Nueva York, a Washington, a la gente. No, no me gustan, ese tipo no me gustan. Ahí volvemos al asunto de la capacidad que la persona tiene. Claro. Y la sensibilidad para esos temas. Que quizás gustan más aquellos, ¿eh? Yo digo que a mí no me gustan, por ejemplo, me gustan más cuando toca como el, bueno, y ti encantó, y era de ese tipo, fue un clásico. O sea, que no podemos tampoco generalizar. Tu línea favorita del parlamento, y ti fun home, y ti fun home. ¿Ese es tu favorita? Mi favorita en ese tipo, en ese tipo. Vamos a ver qué más tenemos ahí en, directora, Joaquín, para ir hablando de la... Pero ahora me pregunto, ¿cuál fue, por ejemplo, Leticia, Carlitos, la mejor película para ustedes? ¿La La Lam? Es una muy buena pregunta. Yo pensé que La La Lam te iba a ganar. Para mí era indiscutible. Pero no porque era la que más me gustaba. Era como mi predicción. Por el tema de cómo la academia suele mirarse a sí mismo, Que fíjate que eso que dices es bien interesante. Ella iba, apostaba a esa, pero no porque fuera tu favorita. No, mi favorita usualmente no gana. Yo estaba entre Arrival y Moonlight, la verdad. Ah, tú estabas entre Arrival y Moonlight. Yo estoy con Leticia. Pensaba que la favorita era La La Lam, por lo que ella decía hace un rato. Esto es una oda a Hollywood. Y a Hollywood le gusta premiarse a ellos mismos. Sí. Pero yo, si me dan a escoger, yo me hubiera quedado con talentos ocultos. Sí. No es que Moonlight no sea buena, está muy bien, muy bien hecha y todo. Pero para mí, talentos ocultos conjuga todas las cosas que me gustan a mí del cine. Entretenimiento, no se cae nunca. Historia, buenas actuaciones, buena fotografía. Pero lo más interesante es eso, entretiene a la vez que enseña. Tú sabes que no he oído a nadie que no le haya gustado esa. Sin embargo, Moonlight, sí he oído mucha gente que me dice, no, me la encontré un poco cansón incluso. ¿Tú es? O fue muy fuerte. Claro. O en algún momento perdí el interés, mientras que en talentos ocultos no. Me gustó también Huxley Ridge, la de Mel Gibson. Esa yo no la he visto. Esa es la, aquí se llamó Hasta el Último Hombre. Mel Gibson es un director extraordinario. Sí. Lo que pasa es que él estaba afuereado de Hollywood porque dio unas declaraciones, un policía lo paró en una de esas autopistas por ahí en Los Ángeles y ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos a Fences. Sí, ahí está Fences, la película de Denzel Washington. Sí. Vamos a hablar un poquito. Sí, míralo ahí a él, nos quedamos esperando ese premio. Sí, pero recuerden, él había ganado el premio Tony, que es el premio de la industria del teatro, porque eso él lo había hecho ya en teatro, en Broadway, y había ganado el premio por eso. Por eso le vino la idea de hacer la adaptación a cine, este Fences. Bueno, y Viola Davis ganó Mejor Actriz de Reparto, ¿no? Sí, sí. Por esta misma película, así que sí se llevó un premio importante. Que es otro error, dijeron que ella debió haber sido nominada a Mejor Actriz Principal, no Actriz Secundaria. Bueno, pero no fue principal. Bueno, el asunto también era que si la metían en la categoría principal... Pero entonces no la iban a sacar. Exacto, iba a tener un choque con las otras. Sí, mírala ahí a ella, sí. Yo creo que estuvo bien, yo creo que ella fue una actriz secundaria, porque él fue indudablemente el protagonista, aunque su papel fue muy importante. Es una película donde el peso está en la actuación, sin duda. Sí, sí, claro. No tanto en la... Sí, porque esto es teatro, esto es teatro, llevado al cine, ¿verdad? Sí, por eso quizá lo esperaban mucho el premio para él. Sí, sí, pero yo no, yo todo el tiempo dije, esto va a ganar Casey Affleck. Sí. Para mí, sí, sí, yo creí siempre en Casey Affleck. Eso es otro tema interesante, el de las nominaciones, de las categorías de las nominaciones. No son, han evolucionado a lo largo del tiempo, pero también eso, porque algunas son actrices de reparto y otras son actrices principales, o otra vez el rol de la mujer en el cine. Una que me parece muy, muy interesante, que es evidencia de cómo Hollywood se premia a sí mismo. Película extranjera, porque se premia, cómo clasificar la película americana, pensando también que González Iñárritu, es cierto que la producción era completamente americana, pero ganaron el año pasado Mejor Película y Mejor Dirección, ¿qué es lo que hace una película americana y por qué nominar? Cómo esa clasificación. La película extranjera. Y fíjate que las películas extranjeras son muy buenas generalmente, aunque ya se ha perdido... La de este año es fenomenal. Y ya se ha perdido un poco esto que las películas americanas preferían los temas más comerciales. Ya, ya Hollywood está haciendo también películas... Bueno, de hecho, ahora en las nominaciones tuvimos muchos ejemplos de esto. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que Hollywood tradicionalmente lo que hace es cine por negocio. Eso, eso. Cine comercial, ese ha sido el norte. Digo, eso no significa que no hayan directores como Robert Allman, el mismo Woody Allen. Aquí tenemos... Aquí está la tuya, Carlos, sí. Bueno, aquí está Huxley Ridge. Huxley Ridge es el nombre del sitio en Okinawa, como un acantilado, por donde deben tomar los soldados norteamericanos contra los japoneses. Aquí se llamó Hasta el Último Hombre. Entonces, ahí de nuevo Mel Gibson muestra que él es un gran director. Había hecho Apocalipto, hizo Braveheart, había hecho La Pasión de Cristo, pero de nuevo aquí se ve lo meticuloso, exigente que es con sus actores. Él es uno de los mejores directores que tiene Estados Unidos ahora, Mel Gibson. Esta película, como ustedes ven, hay a Andrew Garfield, que es el protagonista, que estuvo nominado a Mejor Actor Principal también, hace el papel de... Eso es una historia verídica. Una persona que... Muchas historias verídicas en esas nominaciones. Sí, también. Muchas. Eso es lo que decía hace un rato. Pero, a través del cine, yo no conocía la historia de ese señor. Claro. Yo no lo conocía y ya la conozco. Claro, claro. Sí, eso es lo bonito del cine. Hace pensar también que, como venías diciendo, los Oscars siempre piensan en promocionar su industria y en entretenimiento, pero no exclusivamente, porque también algunos premios cumplen una función política. Hemos hablado del tema de diversidad en esta entrega, pero también, y quizá hay que mencionarlo, cómo está la política americana justo ahora, tan convulsa, tan revuelta, y todos los chistes, cómo estaban orientados contra el presidente actual de los Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 eso fue también. Era muy contundente. Y muchas de las críticas de las películas y de los análisis han sido en clave de ver cómo la industria, desde sus relatos, se resiste. Entonces, ¿por qué poner una historia de un militar estadounidense que se resistió a participar con armas en la Segunda Guerra Mundial y que, eventualmente, por eso recibió una medalla de honor? ¿Por qué poner una historia de alienígenas que traen un regalo, pero que son recibidos como amenaza? ¿Sabes? Constantemente vemos cosas en estas películas que hablan de un cierto posicionamiento político. Claro, no, eso ha sido por toda la historia. Sí. Claro. Y el cine es la memoria, lo que va quedando de nosotros. Eso es lo bonito. Yo a veces veo películas y digo, si yo fuera profesor de este tipo de materia, le llevo la película a mis alumnos para que vean. Claro. Por ejemplo, Lincoln, la de Spielberg, que la protagonizó Daniel Day-Lewis. Increíble. Y de estas mismas, como tú señalas. Talentosísimos. Talentos ocultos, hasta el último hombre. Son películas basadas en hechos. Ah, no, en Lion. Lion. Y Fences no deja de ser, no es una historia, pero es un reflejo de muchas historias. Bueno, eso son todos. Claro. Sí, sí. No, la verdad es que los mensajes siempre se llevan. Además, es como se cuenta la historia. No necesariamente tuvo que haber pasado así, pero es un registro histórico que queda. Y se recuerda, se evoca, se evoca. Uno siempre vuelve al pasado con estas historias. Es como los libros. Pero no es lo mismo leer un libro a ver una película. Aunque se dice que los libros son más detallados, generalmente las versiones de libretos son mejores. Sin embargo, llega más el cine, porque es lo visual. Sí, llega mucho. Yo creo mucho en eso. Y lo repito esto siempre. Sociedades más desarrolladas que nosotros, como la de Japón, a un niño de cuatro años le comienzan a enseñar en la escuela con cuatro años interpretación de la imagen cinematográfica. Oye, a esa edad, porque la mayor parte de la cultura de ese niño va a ser absorbida a través de los ojos. Mira, aquí tenemos, ¿cuál es esta? Esta es Hell or High Water. Esta me gustó mucho también. No sé qué les pareció a ustedes, pero tiene sus cosas de código Western. Y ahí estuvo nominado Jeff Bridges como actor secundario. Realmente mucha gente dice que esto es un clásico del cine norteamericano. La expresión Hell or High Water es como, Mónica me dice, Carlos, recuérdate que tú me tienes que llevar al aeropuerto el miércoles a las 10 de la mañana. Y yo te digo, Hell or High Water, truene, llueve o venté. Porque la traducción literal es infierno o agua alta. Sí, claro, claro. Los dos contrastes. Pero Hell or High Water es eso. Mira, Mónica, aunque caigan burros en el cielo, yo te voy a llevar. Porque aquí le pusieron, en España se llama Comanchería. Sí, una cosa curiosa. Pero es por la, los Comanches es una etnia indígena americana que fue extinta. Entonces parece que el sheriff de la ciudad era Comanche. Entonces, tiene que ver con el western, ¿no? Yo nunca le vi, yo nunca le vi muchas posibilidades de ganar el premio, ¿verdad? A esta, a Hell or High Water. Quizá no la tenía. No. Sí, no, yo no creo. No, porque, ¿qué te digo? No es que sea mala. No, sigue siendo muy buena en su género. ¿Saben qué es la favorita del crítico de cine del país, Carlos Bollero? Era la que él apostaba que iba a ganar. Sí, sí. Pero ese es otro que dice, bueno, esto seguro, es la que yo quiero, pero seguro no va a ganar. Claro, claro, claro. Hubo un crítico del periódico inglés The Guardian que dijo, si La La Land gana, aquello será el desastre de Hollywood. Mira. Y mira, no ganó. Bueno, pero casi. Porque lo señalaban demasiado identificada con Hollywood. Predijo el futuro, diría yo, porque fue un poquito un desastre. Sí, no, no, ¿verdad? Sí, qué metáfora. Entonces, vámonos a la pausa y volvemos con otras películas de las nominadas y las ganadoras. Volvemos. La 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 lale ¡Oh, oh, oh! ¡Para, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos! ¡Popular! ¡A tu lado siempre! ¡Popular! Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Silhouette, salón y maquillaje. ¡Suscríbete al canal! La, 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 la La, 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 la Oh, oh, oh Ah, ah Aw, oh Ya traba Oh, oh Ah, ah Oh, oh Ya traba Oh, oh ah Bueno, creo que Talentos Ocultos es la próxima que tenemos ahí, director. Yo creo que es la película que tuvo mayor aceptación. A todo el mundo que me habló de Talentos Ocultos le gustó, las actuaciones fueron muy buenas. Bueno, aquí la tenemos en pantalla. Parece que fue muy entretenida y al mismo tiempo logró lo que quería en la actuación. Yo también creo eso. Me entretuvo, aprendí un poco de historia. Me encantó esta película. Muy buena, la encuentro excelente. Kevin Costner tiene un papel. Él es el jefe de estas mujeres matemáticas. En la década de los años 60 trabajaron en los proyectos espaciales. Incluso John Glenn confiaba tanto en una de ellas que dijo, hasta que ella no calcule, yo no me meto en eso. Muy buena, muy buena. A mí me gusta mucho también porque aparte de ser muy buena película, muy bien actuada, muy bien dirigida, pone otra vez el género, la igualdad de género en el centro de la cuestión. Y fue muy bonito ver cómo durante la ceremonia también le hicieron un homenaje a una de las matemáticas, no solo llevándola a la ceremonia, sino siendo presentada por estas tres actrices. Hubo varios momentos en la ceremonia en donde se hizo mención al tema de la igualdad de género. Quizás falta una vuelta de tuerca ahí, ¿no? Como que llevarlo a las nominaciones, llevarlo a que haya más presencia de mujeres en cargos técnicos de verdad. Bueno, pero si ya se está trabajando en eso. Pero ya está en las películas, está en los temas, exacto. Y se está trabajando, según ustedes mismos dijeron, en que se empleen más, que se lleve a cabo esto del porcentaje de las mujeres. Hay una nueva conciencia, sí. Sí, los ejecutivos de los principales seis estudios hasta ahora han sido muy limitados en eso de darle más oportunidad a las mujeres en diferentes trabajos, no solamente como directoras, sino en edición, escribiendo. Son muchas cosas que hay que cambiar todavía. No es solamente que los negros, que ellos quieren. Claro, claro. Hemos avanzado mucho, hemos avanzado mucho en todos los aspectos de la vida en ese sentido. Vamos caminando hacia la inclusión, a pesar de todo esto nuevo que estamos viviendo ahora mismo. Ustedes saben que me está gustando a mí mucho, mucho. Servicios como Netflix, Amazon, Hulu, estos servicios streaming, son una puerta que se ha abierto para que mucha gente trabaje por ahí. Claro. La gente se queja de que el cine independiente ha bajado. No, es que el cine que se hacía dentro del independiente se ha volcado hacia allá. Es verdad. Amazon Studios, bueno, que pagó 10 millones de dólares por Manchester frente al mar. Cierto. Sí, sí. Tiene también su... Esa, vamos a ver esta. Bueno, justo quería que habláramos un poquito más de La La Land, que es la que estamos viendo ahora en pantalla, porque es verdad que le hemos echado un poquito de tierra, porque hay algo de Hollywood mirándose a sí mismo, que es un poco cancino, pero también hay que decir que tiene sus méritos fotográficos, la pieza, ¿no? Sí. Y a mí me impresiona mucho, en particular, el director. Me impacta en particular porque tiene exactamente mi edad, nació en el 85, tiene 31 años. Sí. Su segunda nominación como mejor director y ya lo ganó. Sí, el negresado de Harvard. Sí, me parece que tiene un momento increíble. Damien Chazelle se graduó en Harvard. Estudios visuales, hizo estudios de temas visuales y eso. Y como decía Leticia, él la había ya llevado a Whiplash, que fue aquella película donde, si mal no recuerdo el apellido, J.K. Simmons, un veterano actor ganó, actor secundario. Exacto, como actor de reparto, que era magnífica Whiplash. Tremenda, tremenda esta Whiplash. Ese fue un año excelente de los Oscars también. Sí, entonces. Esta muchacha que ganó. Y Emma Stone ganó mejor actriz, sí. Es la nueva diva de Hollywood. Sí, también muy joven. Sí, es todo un cast and crew muy joven, todo el reparto. Y bueno, digamos que no solo se llevaron muchos premios, sino que no tuvo el mismo mérito presupuestario de Moonlight. No fue tan corto el presupuesto, pero sí fue relativamente corto en comparación con el estándar. Creo que costó, si mal no recuerdo, 20 o 30 millones de dólares, pero lleva como 300 recaudados ya. Sí, sí. O sea, le ha ido muy bien. Y el director también hizo, dijo, reconoció a la novia que conoció durante la filmación del Al-Alan, ¿verdad? Que eso también fue motivo. Pero eso lo estaban diciendo al final o cuando lo escogieron como director, que no recuerdo. No, él no llegó a hablar, por suerte. Por suerte, wow. Porque fue bien fuerte esto. Sí, sí, eso fue durante el discurso del mejor director. Bueno, yo creo que lo manejaron con, para mí fue un poco brusco, pero eso mismo fue lo que me hizo pensar, caramba, cuidado si estaba todo preparado. Porque, no, fue como automático. Sí, a mí me sorprende porque usualmente, como se ve que son buenos actores. Yo siempre me había preguntado qué tan ensayadas estaban esas ceremonias. Y se ve que están muy ensayadas, pero también hay una dosis importante de improvisación, por lo que vimos. Sí, 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 sí. Pero lo manejaron bastante bien. Jimmy Kimmel, el presentador, también es muy rápido. Muy rápido. Hace chistes al respecto. Sí, sí, sí. Pero también esa cosa del chiste, ¿no? Esa tendencia americana a bromear y bromear y bromear. La gente que estaba arriba, no sabían si era broma o era en serio. Tuvieron que decirlo varias veces. Bueno, yo me quedé viendo esto. Me quedé así. Yo me quedé totalmente. No, yo me escondía bajo la almohada. Yo no podía. Yo no lo soportaba. Yo que lo estaba viendo. No todo el tiempo, porque yo estaba en una actividad que lo veía un rato. Pero me habré perdido de algo. No, no, no. Yo necesitaba cerrar los ojos. Y además, toda una atrás diciendo, oh, my God. Exacto, exacto. ¿Qué está pasando? Yo me la encontré terrible, terrible, terrible esto. Sí, bueno. Bueno, vámonos a la pausa y vamos a ver los que nos quedan. Y vamos a hablar un poquito del cine. ¿Qué está pasando con el cine también fuera de Hollywood? ¿Verdad? Volvemos. Te encantará lo que puedes hacer. Lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca con vara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular. Popular. A tu lado siempre. Popular. Más información en nuestras redes sociales o win.com.do. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, urbanización Renacimiento, teléfono 809-482-0848. Salón Lorelán. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! ¿Por qué es importante un sistema de pagos moderno y eficiente? Ha llegado el fin de mes y esperas la entrega de tu sueldo. Ya has calculado el pago de tus cuentas. Préstamo, casa, carro, luz, teléfono, estudios, comida, pero imagina que solo te pudieran pagar en efectivo. Y no existen instrumentos de pago modernos y confiables que te faciliten cumplir a tiempo con tus compromisos. Esto afectaría tu vida diaria y también la vida de tus relacionados y de las demás personas. Quedarías mal. Perderías muchas oportunidades y tiempo. Para facilitar el uso eficiente del dinero en compras, ventas, pagos y transferencias, el Banco Central garantiza el adecuado funcionamiento del sistema de pagos, creando normas y reglamentos, autorizando instrumentos de pagos, tarjetas de crédito, débito y prepagadas, cheques, pagos móviles, transferencias nacionales y a Centroamérica, para que la población pueda realizar sus actividades económicas con rapidez y seguridad. Pagos en tiempo real y tránsitos mínimos, logrando un notable ahorro de tiempo, contribuyendo así al buen funcionamiento del sistema financiero y de la economía. Porque un sistema de pagos confiable es parte importante del esfuerzo que hacemos para convertir tus sueños de hoy en tus logros de mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Bueno, también vimos entre las películas que varias tenían el desarrollo de la persona cuando niño, cuando adulto, que fue el caso... De Moonlight. Ajá, de Moonlight y de Lion. Lion no la hemos visto, si pueden ponerla ahí. Que fue muy emotivo ver al niño precioso, el hindú, el pequeñito. Ahí cuando se presentó. Bueno, aquí tenemos a la película, ya el grande. Sí, son los dos muy buenos actores y talentosos. Encarnado por Death Patel. Death Patel. Como decía Mónica hace un rato, él es el de Slumdog Millionaire. Sí. Aquella película sobre el concurso de televisión y eso. Que fue galardonada con mejor película también. Sí, esa es de Danny Boyle, director británico, que aquello cuando se filmó fue terrible. Bueno, ustedes saben cuál es la historia de este niño que se durmió, se quedó dormido en un tren. Un vagón. La India es el país que tiene la mayor cantidad de... Niños perdidos también. Y de líneas férreas, porque cuando era una posesión británica, los británicos para conectar este país inmenso, muchos rieles, muchos rieles. El niño se quedó dormido y cuando viene a ver, le despertó a... Imagínate tú. Sí, 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 tan pequeño. A mí me gustó mucho en este caso el nexo que se tejió entre la madre adoptiva y... Nicole Kidman. Ajá, fantástico. Que por cierto, ni se parecía a ella. Esa yo no la... Que salió feísima, después fue mejorando un poco. Pero actuó muy bien. Esa relación me gustó, me gustó mucho. Como el muchacho después quiso buscar a su madre biológica y al final pues le dijo, mamá, eres lo mismo para mí. Y me gustó cómo se trabajó ese drama. Fue bien interesante. Sí, esta película yo entiendo que es otra de las que... Cuya logística de realización merecía tomarse en cuenta porque fue trabajoso hacerla. Sí, sí, sí. Cierto. Pero yo leí, que ya te lo comenté fuera de cámara, como que había... Como que había sido algo del cine fuera de Hollywood, que había estado vinculada con Bollywood, pero... Bueno, se firmó parte en Australia, parte en la India y así. Sí. Sí, pero ¿qué ocurre, señores? Es que ya el cine mundial está sustituyendo de que todo se está concentrando en Hollywood. Eso se acabó ya. Sí, sí, sí. Yo creo que es eso, que las cosas están empezando a cambiar. Sí, hay una descentralización porque China ahora mismo, le decía a ambas hace un ratito, en cuatro años China será el mercado número uno del mundo por encima de Estados Unidos. Increíble, en películas estamos hablando, si eso es en cine. El año pasado China inauguró promedio 22 salas de cine por día. Eso es increíble, Carlitos. Repito, 22 salas de cine por día. Dios mío, pero eso es increíble. O sea, porque es verdad que en China son 1.400 millones de habitantes, pero de los cuales solo 400 tienen el poder adquisitivo de ir a un cine, por ejemplo. Ahora, señores, 400 millones de personas son muchas. Estamos hablando de la población de Estados Unidos. Usted entra a una sala de cine en Shanghái, capacidad, 2.700 personas, una sala de cine. Uf, Dios mío, todo es masivo. Hay que ver cómo son los números de producción también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a tener entonces muchos actores chinos. Vamos a proliferar. En eso que están, yo vi la gran muralla con Matt Damon en 3D. ¿En 3D? Y yo me impresioné mucho porque yo pensé que estaba en la muralla. Ay, pero eso sí me gustaría verla. Hay unas tomas hacia abajo. ¿Y cuándo la viste aquí, en el país? Sí, hay unas tomas hacia abajo, así. En la película que yo me agarraba, me voy a caer. Del vértigo, del vértigo. Tú sabes que la muralla china es uno de los sitios que yo más como he sentido a la naturaleza. Mira, yo tengo tres sitios que he sentido a la naturaleza. Mira qué disímiles son. La muralla, la gran muralla china, el hoyo de Palempito aquí, cerca de él, es fantástico. Y en este monumento en España, saliendo ahí, el Valle de los Caídos. Guau, ahí se sienten unas vibraciones, esos tres sitios para mí, sentí yo, fantástico. O sea que voy a ver la película, a ver si me llega algo. Pero tratas de verla en 3D. Claro. Pero ¿dónde la veo? Si ya los cines... No, no, la estrenaron hace poco, aquí. Pero en 3D la están dando, todavía en cartelera. Yo me encaquillé mis lentes. Mira, ahí tenemos que tenemos aquí. Esta es Manchester frente al mar. Sí, y como quizá es buena película para cerrar con esta idea, fíjate que lo que decías de Amazon Studios, de cómo las tecnologías, las nuevas formas de producción y quizá las mismas miradas, sobre la diversidad, sobre los temas, están quizá también cambiando la manera de hacer cine. Las películas que son premiadas ya no requieren de tanto presupuesto, quizá también hay otras maneras de producir con calidad. Otros países están entrando a la escena, a la escena de la producción, y también hay otros protagonistas, porque están empujando para ser incluidos como directores y directoras. Lo que decía de Amazon, como dice Leticia, que Amazon pagó 10 millones de dólares. Primera vez que una película la toman en cuenta a ese nivel, película proveniente de un servicio streaming. Amazon Studios, usted entra a su página y usted puede enviar libretos, guiones, de cualquier parte del mundo. ¡Qué interesante! Y si ellos lo aceptan, te lo compran. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Hace la traducción, lo que sea. Se ha descentralizado el sistema de los estudios. Oye, pero eso sí está interesante. No vamos a tener tiempo para ver tanta película. ¡Guau! Sí, señor. Y tantas series, porque las series están pasando cosas interesantísimas. Hay guionistas de muchísimos niveles. Son interesantísimas. Y verlas en la tableta. Esto es una maravilla, señores. Y como quien dice gratis, porque eso no cuesta nada. Sí, sí. Es lo que te cuesta. El cine, oye, está en un momento estelar. Y para terminar, entonces, ¿qué esperar del cine dominicano? Bueno, el cine de nosotros todavía adolece de guiones. El guión es una representación escrita de todo lo que se ve y todo lo que se oye en una película. Si el guión es bueno, aunque tú no tengas gran presupuesto y aunque el director no sea muy diestro, sale algo bueno. Ahora, si el guión es malo, por más dinero que tú tengas y buen director que sea, no hay garantía de buen resultado. ¿Qué puedes decir? El cine dominicano adolece de buenos guiones. Nos falta mucho en guiones. Buenos guiones, nuevas miradas. Yo, claro, soy la mirada ajena aquí, la mirada de afuera, pero mi voz es más bien de esperanza. O sea, yo lo que he visto en República Dominicana ha sido muy bueno y muy alentador. Y quiero seguir mirando, quiero seguir mirando cine documental y cine documental producido por mujeres en particular. Aquí tenemos algo en pantalla. Ah, sí, vamos a despedirnos con la ganadora, con Moonlight. Este es el tráiler de Moonlight, que sin lugar a dudas es una película más difícil de ver. Quizá entraría más en rango de las independientes. Sí, sí, sí. Pero vale la pena, vale la pena esforzarse a entrar quizá en eso, en qué es una dirección de fotografía, en lo que se hace con el trabajo de actuación, en lo que hacen con el montaje y el sonido. Hacen una cosa rarísima, ponen sonidos que no tocan en momentos. O sea, es el sonido del mar encima de la mamá, luego el grito de la mamá cuando ya no está. Es una película muy curiosa y muy bonita cuando uno quiere aprender de cine, la verdad. A mí me gustó mucho. Moonlight. Difícil de ver, sin embargo. Difícil de ver, pero sí, se invita a hacer el esfuerzo. Yo creo que vale la pena, porque es lo que pasó para pensarnos de vuelta, porque la cultura lo es. Claro, claro. Es una oportunidad. Y ese tipo de película nos mueve a buscar más allá. Es decir, no me quedo en que vi la película ya. A ponernos en otro lugar. Exacto. Para mí, una película bien hecha, buena, interesante como un libro. Sí, sí, que te mueve. Trato de verla varias veces y aprendo, indago. Me gusta leer mucho de cómo se hacen las películas. No solamente es entretenerte en el momento. Porque hay gente que dice, pero ¿cómo que tú recuerdas esos detalles de que este director, Barry Jenkins, este director de Moonlight, le coloca aceite en la cara a los actores? Oye, es que eso a mí me llega al alma. Claro. La manera en que él procuró esos matices, esas texturas visuales. Sí. A mí me gusta eso. Sí, sí, sí. Qué bello. Oye, yo sé que hay gente, no, 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 no. Pará, te estoy perdiendo su tiempo en eso. No, y además que tiene que ver desde el nombre hasta cómo se filmó, lo que quería proyectar. Es que si tú no entiendes eso, no entiendes la película. Oye, exactamente. Digo, la gente dirá, bueno, esos son ellos que trabajan en eso, Leticia, Mónica, Carlos. Bueno, precisamente. No, pero yo no trabajo en eso y me interesa. A mí me gusta aprender y compartir lo que voy aprendiendo con la gente. Sí. Hay que reparar en lo que le toque a uno, lo que te hace sentir, así sea. Exacto. Ese es el éxito del cineforum. Y olvídate que lo que te hace sentir a ti, siéntelo otro, quizás no todos. Y ese, como tú dices, es el éxito del cineforum. Señores, ¿qué edificante es un cineforum? No es lo mismo ir a ver una película que comentarla. No. Es que tú la entiendes mejor, te nutres de lo que sintió el otro, de lo que pensó, de cómo la vio. A lo mejor vio un aspecto que tú ni viste y hasta quieres volverla a ver por eso. Y ¿por qué se incluye en una versión en DVD o Blu-ray el comentario del director? Sí, claro. Que tú ves la película y después damele al canal donde está la voz del director. El director se pone a explicar. Miren, eso que está ahí. Lo único mejor que era el cine. Fue esto, le hicieron así por esto, por esto, por aquello, por aquello. ¿Es por algo que lo hacen? Excelente, excelente. Y ir al cine con amigos, eso es lo mejor. Claro, ir al cine con amigos, pero de los que les gusten y comentan después de las películas. Gracias, Carlitos. Gracias, Leticia. Gracias, Leticia. Por estar aquí con nosotros, amigos. Ya saben, las películas que les faltan, a verlas sea por Amazon, por Netflix, por donde sea. O vaya al cine, que es mejor. Se disfruta más, como dice Leticia, con un grupo de amigos que nos retroalimenten. Recuerda que si está viendo este programa a las 10 y media de la noche en el canal 24, véanlo otra vez. O llame a sus amigos en Teleradio América, canal 12 o 45 a las 12 de la noche. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!